Si quiere quedarse fuera de la televisión, fuera del amor, se trata de la China Muñoz, quien está enfocada totalmente en el físico-culturismo. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Quiere estar en la TV ecuatoriana. Vamos a verlo en la siguiente nota. No al amor y no a la televisión. Así de radical está la China Muñoz, ya que ha decidido que el físico-culturismo en este momento es su plenitud. Yo estaba en un programa y yo, o sea, en el programa yo decía, o sea, esto me gusta, pero no es mi pasión. O sea, yo ya no me veo haciendo televisión, yo ya no me veo presentando un programa, yo no me veo haciendo un reality. Yo creo que el ser humano, como ser humano, tiene etapas y evoluciona. Y me evoluciona así hasta este campo y créeme que estoy fascinada ahora. O sea, yo no me veo haciendo televisión por ningún lado. Me gusta, no sé, tal vez... Así, tener como un programa acerca de cosas saludables, de cómo... Hablar de lo tuyo. Correcto, de cómo las personas pueden cambiar sus hábitos de vida a través de la alimentación, de cuidarse un poco más. Pero ya si me preguntas, ¿La China Muñoz volvería a la televisión a hacer un reality? No, no me veo ahí. Me veo más bien como Jefferson Pérez allá en el ministerio. ¿Cómo cambia de repente las cosas que eran resposteadas por artistas internacionales? Incluso me dijiste que ni siquiera la vida sentimental ahora tiene un tema importante. No quieres novio, no quieres nada, sino que quieres deporte. Cero, cero. Estoy enfocada netamente en el deporte. Este año creo que ha sido mi año. Me está yendo súper bien. Estuve en nutrición. Amo mi carrera con mis entrañas. Ya casi, casi que la canje a la universidad. Entonces, creo que todo tiene un momento en su vida y este no es el momento para mí enamorarme. En este momento me estoy realizando como deportista. Quiero terminar mi carrera y realizarme como profesional. Y bueno, lo demás vendrá por añadidura, dice mi papi. Para el club de la mañana, a URAS. Que ahí estaba mi chinita. Pero por un lado, yo quiero comentar que ella no se ve más en un reality y es algo respetable. Yo a ella, en cambio, sí la veo en televisión, pero con un espacio fitness, ¿no? Yo creo que ahí ella sí estaría encasillándose súper bien. Y por el lado del amor, que no se quiere enamorar, tiene veintitantos años, ¿no? Pero yo pienso que no se quiere enamorar porque todavía no se siente preparada para formar una familia como ella bien lo ha mencionado anteriormente. Es respetable si no crees en el amor. ¿Se da caso que le ha ido bien, le ha ido mal? No lo sabemos, solamente ella sabe su verdad. Lo que dice Luna con la música, estar soltera, estar de moda, tiene muchísima razón. Las mujeres ahora estamos, yo creo, empoderadas, independientes. No necesitamos de un hombre a nuestro lado para poder ser felices y en este caso ella se la hace feliz. El físico-culturismo está muy bien, perfecto, que se enfoque y que siga adelante. Pero obviamente dice que deja la carta abierta a poder hacer algún programa que tenga que ver con el deporte, con el tema de la educación física. Y claro, está bien, está en su momento con lo de frente. Más adelante vamos a ver si de repente quién quita y no vuelve a entrar a un reality importante. O también no quiere...